Muchas gracias por las explicaciones y, sobre todo, porque creo que de sus palabras se nota dolor, porque cuando plantea las cifras de las que estamos hablando, realmente detrás de esas cifras hay verdaderamente dramas familiares y sociales. Poco más que añadir, con todas las cifras y más con los informes que nos han aportado, compartimos totalmente el análisis de la falta de financiación que ustedes nos plantean y en qué han quedado esos 100 millones de euros que parece que nos plantearon hace ya tiempo, de los 100 millones de aumento de la ley de atención a la dependencia que nos planteaba el Partido Popular y Ciudadanos, y que ahora hemos visto que solo se han invertido 28 millones. Decíamos en aquel entonces que ya era insuficiente esa financiación, porque ni siquiera podríamos atender a las personas que estaban en la situación de lista de espera actual en aquel momento. Yo sí que le haría una pregunta directa. ¿Cuánto, si pueden, y a través de los estudios que han hecho, dar una cifra aproximada de cuánta financiación sería necesaria para los siguientes presupuestos generales del Estado para atender a las personas que están en la lista de espera actual y entendiendo las posibles solicitudes? También le quería preguntar si, a la hora de hacer este informe tan detallado, si era fácil recuperar o recopilar todos los datos, si existe esa transparencia desde tanto los ministerios como las comunidades autónomas, que al fin y al cabo están transferidas las competencias. Y algo que también nos preocupaba y le quería preguntar era si sería posible hacer algún estudio, análisis, valoración de la evolución o del transcurso desde que una persona solicita un servicio o un recurso de la ley de dependencia, si hay alguna posibilidad de estudiar qué nivel de transparencia hay desde que una persona lo solicita hasta que pasan años y años, como hemos tenido que ver, que se otorga ese servicio o ese derecho realmente. Compartimos lo mismo, el análisis que ustedes hacen de la falta de cumplimiento del pacto financiero que tiene que haber entre Estado y comunidades autónomas. Nos parece una verdaderamente aberración cada vez que plantean que, como el secretario de Estado planteaba que sí que había un cumplimiento por parte del Estado y que financiaban el 50% y el otro 50% lo asumían las comunidades autónomas. Sabemos que eso es mentira y que recae directamente en las comunidades autónomas la gestión, casi la inversión de la ley de dependencia. Al igual que compartíamos, y creo que era una pregunta que yo lo quería hacer, pero sí que se ha adelantado y usted lo ha explicado, la posibilidad de haber creado tantos puestos de trabajo de calidad para atender a las personas en situación de dependencia. Nosotros planteábamos y teníamos el estudio en el que nos planteaban que si entre el año 2010 y el 2015 se hubiera invertido la financiación necesaria para atender a las personas en situación de dependencia estaríamos hablando de más de 600.000 puestos de trabajo, que creo que no es cosa menor teniendo la situación de desempleo y de precariedad que tenemos en nuestro país. Como la comparecencia que nosotros habíamos valorado necesario para tratar hoy aquí veíamos que era necesario que le preguntáramos tanto por la ley de atención a la dependencia como por el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales y sí que le quería hacer un par de preguntas sobre ello, si no le importa. Nosotras hacíamos un análisis de los últimos presupuestos generales del Estado que habían destinado al plan concertado de prestaciones básicas, que, como saben, es el dinero que se dota el Estado a los ayuntamientos para poder atender a los servicios sociales de base y veíamos que era insuficiente y que le daban una dotación solo de 27 millones y creíamos que era irrisorio. Creo que nuestro análisis que hacemos es que hay un proceso de desmantelamiento de los servicios sociales básicos y queríamos plantear y hacerle una pregunta directamente de cómo está usted o la asociación, cómo plantean la situación actual de los servicios sociales. Lo mismo le pido y le solicito si tiene algún dato aproximado de cuánta financiación sería necesaria para los próximos presupuestos generales del Estado y, ante todo y para concluir, dar las gracias por el trabajo, la labor que ustedes hacen ya no simplemente con sus estudios, sino con la vigilancia realmente de quienes tendrían que estar gestionando la ley de servicios sociales y la de dependencia. Y, para concluir, sí que comparto una frase que les he oído muchas veces decir que cuando hablamos de dependencia no estamos hablando de gastos, sino que estamos hablando de inversión.